Bueno, bienvenidos a todos. Hoy comenzamos un ciclo de entrevistas que queremos que estén relacionadas con lo que es la temática del blog que nosotros generamos para el año 2024. La temática es claramente los diferentes retos energéticos a los que nos enfrentamos. Nuestra visión de este blog es enfrentarnos a esta realidad con la mayor transparencia posible. Sabemos que son temas conflictivos, pero intentaremos poner con el conocimiento de todos los expertos que buscamos entrevistar la mayor transparencia y la información que pueda ser de utilidad a aquel que nos pueda escuchar. Empiezo presentándome. Mi nombre es Juan Morillas, soy el director de operaciones de Norvento, aunque mi papel hoy no va más allá de ver o entrevistador porque realmente la opinión que cuenta hoy es la del experto que nos acompaña. Hoy particularmente vamos a profundizar en el tema de la oferta y la demanda, esa comparación entre la oferta y la demanda, que es el primero de los temas que enfrentamos en el blog del 2024, que os recomiendo por favor a aquellos que nos acompañéis entrar a verlo. Y para hablar de este tema pues nos acompaña nuestro invitado, John Macías Santiago. Es un directivo con experiencia en gestión de productos y servicios multinacionales, que ha manejado equipos comerciales y de marketing, y que actualmente es el Commercial and Marketing Director de Edison Next, el grupo EDF, y que además actúa como presidente de la parte de autoconsumo de APA Renovables. Por resumir un poco su historia profesional, ha pasado por grupos como el grupo Villarmir, ha trabajado en Zenit Solar, en Tecner Energía, por lo tanto pues ya un montón de años vinculado a este nuestro sector. Me voy a darte la bienvenida, John, muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir contigo este tiempo. Espero que te sientas cómodo y que pongamos algo luz a temas que no son sencillos para la gran mayoría de la sociedad. Buenos días y muchas gracias, Juan, por contar con nuestro medio de opinión. Y nada, efectivamente, hay que popularizar la energía porque la gente no la entiende y solo sabe cuando en el telediario pone que es barata o cara, ¿no? Y debemos dedicarnos a comunicar y a popularizar y a simplificar mensajes que a veces algo no es tan sencillo. Eso es. Esa es un poco la intención que nosotros tenemos con las horas que le dedicamos no solo a este tipo de entrevistas, sino a nuestro blog, newsletter. Consideramos que al final nuestro papel como empresa también tiene un carácter de divulgar ese conocimiento y que la gente tenga la capacidad propia de entender este tipo de mercados que no son fáciles. No son fáciles para nosotros que somos profesionales, pues a la sociedad son más complejos. Entonces, la idea de hoy, si te parece, John, es centrarnos en esa casuística de la oferta y la demanda, pero bueno, vamos a hacer un barrido un poco de lo más general a lo más particular. Al final, una cosa no se entiende sin la otra, ¿no? La oferta y la demanda sin hablar un poco en general del mercado en sí, creo que sería muy difícil de describir y de que la gente lo pudiera entender. Entonces, te voy a plantear una serie de preguntas, nos contestas con la libertad que consideres y vamos viendo si te aportamos un poco luz, como decíamos. La pregunta más general que te podemos hacer, ¿cuáles son los retos principales que consideras que el sistema energético español va enfrentar o está enfrentando? Sabemos lo que ha pasado estos últimos años, abrimos una nueva ventana, ¿cuáles son esos retos principales? El reto más importante de lo que tiene de aquí a los siguientes años es ser capaz de integrar toda la cantidad de renovables que están entrando en España. A día de hoy la demanda energética se está reduciendo, entonces hay que ver cómo dejamos de reducir la demanda y eletificamos la demanda para que aumente la demanda. Pero el gran reto es integrar, ¿no? Tenemos un plan muy ambicioso de fotovoltaica, de eólica, de cualquier tecnología. Tenemos dos retos. Uno es eletificar la demanda para poder seguir con el plan y luego trabajar el tema del almacenamiento, ¿no? Creo que el almacenamiento es clave para poder seguir contribuyendo a ser renovables y no depender tanto de un tercero. Ambos puntos son temas que trataremos también un poco más adelante porque realmente teníamos claro que iban a ser algunos de los retos específicos, de las tecnologías específicas a tratar, entonces tendremos alguna preguntilla más adelante que intentaremos puntualizar un poco más por ese camino, ¿no? Claro, sobre este tema más en general, ¿qué obstáculos ves, más allá de los retos en sí, sino obstáculos, son limitaciones que se estén generando por el propio sistema, por el funcionamiento, por lo que sea, que nos permita ir a ese sistema energético más sostenible, ¿no? Al final tenemos esos retos que estás comentando, pero ¿cuáles son los obstáculos que no nos permiten de una manera rápida y ágil ir enfrentándonos a ellos? Bueno, hay un obstáculo que es la burocracia que tenemos sobre todo para el desarrollo del sistema del parque eólico. El parque eólico nos va a costar bastante desarrollarlo porque la burocracia lleva a que entre que el tiempo medio son cuatro o cinco años en desarrollar para empezar a ejecutar. Otra burocracia es el tema de la no transparencia en la información con algunas distribuidoras que nos lleva a que tenemos que trabajar una línea conjunta y unificar la información que piden al instalador para poder ejecutarlo en tiempo, forma y calidad adecuada, por supuesto, pero que se ha unificado y, bueno, yo diría que esos dos temas son los más preocupantes en estos momentos. Ambos temas, en el fondo, deberían de estar muy vinculados con decisiones y posiciones políticas, porque al final son temas que solo se van a poder solucionar desde una orientación política determinada. ¿Cuál es tu opinión de la situación actual, del posicionamiento actual de los gobiernos, de la parte gubernamental, acerca de la relación que existe entre ellos y la energía y esos retos? Porque yo creo que, por ejemplo, estos dos temas que has descrito son temas que se llevan poniendo en la mesa desde hace tiempo, que son conocidos, son limitaciones que ya se han identificado y que tienen que estar en la mesa de estudio. ¿Cuál es tu opinión de cómo está yendo el camino de los diferentes gobiernos a la hora de enfrentarse a esos retos? Yo creo que a nivel político habría dos o tres cosas, yo diría tres, que no deberían depender del partido del color en cada momento. Uno es la educación, en cambio político cambian el sistema de educación y cuando se implanta ya están cambiando el siguiente. Otro tema es la energía, otro tema es la sanidad. Yo creo que deberíamos hacer proyectos a largo plazo y no a corto plazo. Yo creo que políticamente, actualmente hay un gran impulso a las renovables. Políticamente, sea el partido que sea, yo creo que de Europa hay un impulso hacia las renovables y a la independencia energética. Hemos visto con la guerra de Ucrania problemas de suministro de energía o precios muy altos o una dependencia muy alta de un tercer país, sea Rusia, sea Estados Unidos. Y entonces yo creo que la apuesta es clara, la apuesta por descarbonizar es clara a nivel europeo. Parece que China tiene un plan muy ambicioso de aquí a 2030, 2040 y el resto de países lo seguiremos. Porque al final creo que no afecta tanto la política regional como la nacional y sobre todo la europea. Y en Europa hay un plan clarísimo de descarbonizar la industria y ser más eficientes. Quiero entender un poco por tus palabras que al final vemos una intención muy clara de los diferentes gobiernos orientándonos hacia las energías renovables. Yo creo que eso es un hecho y que quizá lo que esté faltando ahora mismo sea plasmar eso en los procesos burocráticos y administrativos que lo faciliten. Entiendo que es un poco el obstáculo que identificabas en la pregunta anterior. ¿Y cómo evalúas la situación actual de nuestra capacidad de generación en España? Este mix que tenemos entre generación convencional, generación renovable. ¿Cómo consideras que va a ser esa evolución hasta 2030? Pensando simplemente a nivel de generación. Yo creo que en la generación ya está marcado que las nucleares se van a cerrar en un plazo y eso tiene ya su fecha de fin. Tenemos que buscar un back para esa energía que antes consumíamos con nuclear, que es una energía, como discutiré, pero es estable en el tiempo y es segura. Lo tenemos que cubrir con una energía solar y fotovoltaica u otras tecnologías que no son tan predecibles, porque dependen del sol y el viento, que es una obviedad, pero no siempre hay sol y viento. Entonces yo creo que hay que potenciar mucho el almacenamiento, que es la clave para poder dar estabilidad a esas dos tecnologías. Creo que tenemos que seguir investigando en temas de hidrógeno, temas que todavía están un poco verdes, pero que es una solución muy buena para un país como España, con una gran red de gasificación. Y creo que temas de biogás, aprovechar los residuos, somos un país que tenemos un potencial muy alto. Yo veo el dato del 23 ha sido muy bueno, el 50% de la energía generada ha sido renovable, y eso que no es un dato que hay que aplaudir, hay que estar orgullosos en el papel que estamos y en el momento que estamos. El progreso que estamos viviendo. Precisamente me has contestado a unas siguientes preguntas que tenía preparadas, pero voy a incidir un poco en ella, porque mencionaste las tecnologías como el almacenamiento, la bioenergía, no hablando del biogás, el hidrógeno, que al final son vectores energéticos que nos pueden permitir buscar esa estabilidad y esa seguridad en la generación, sustituyendo un poco la generación convencional. Pero a día de hoy, más allá de ese desarrollo que tenemos que ir en esas tecnologías, realmente vemos una dependencia. ¿Cómo afecta esa dependencia de los combustibles fósiles y la generación convencional a nuestro sistema de generación? Aún afecta bastante la dependencia. Cuando fluctúa el gas, ¿cómo sube la electricidad? Es una evidencia que se puede comprobar. Afecta mucho porque dependemos… Ha sido un año de mucha importación de gas, de gas de Rusia, porque la gente cree que cuando cortas una relación con un país es instantánea. Los contactos con los países para abastecer el gas son a 10 y 15 años. Entonces, bueno, pues esos cambios son graduales. Yo creo que la gran frase es la transición energética. Transición es que es lento y no es inmediato. Si no, sería el cambio energético o la revolución energética. Transición es que entre que hago una acción y veo la consecuencia, pasan meses o años. Entonces, lo que plantemos ahora es lo que veremos dentro de unos años. Y hay que regar, hay que crecer la planta, tienes que darle y seguir regando y cuidarla y protegerla. Y luego… Entonces, la palabra transición no es baladí. Es lento y hay que hacer planes a largo plazo para poder depender menos, cada vez dependemos todavía demasiado del gas en este caso. Permíteme, John, que además de esos temas que mencionaste y que yo te repetí, incluya uno más, con el que seguramente vas a estar muy cómodo porque reconoces perfectísimamente que es el autoconsumo. Que al final estamos hablando de otro sistema de generación totalmente novedoso, porque realmente históricamente cuando trabajábamos con energías convencionales no podíamos tener un mercado como tal de autoconsumo. Había ciertas cosas similares o que se podían tener alguna cosa en común, pero no es exactamente esto. Entonces, bueno, voy a incluir el autoconsumo dentro de este mismo análisis porque creo que también es parte de ese análisis de nuestra realidad de generación y nuestra evolución en la generación. Iba a hacerte un comentario que creo que además va muy unido a las últimas noticias que tenemos con APA de estos días que hemos comentado, que es que según nuestros datos existe casi un 20% de la energía que se produce en modo autoconsumo que se desperdicia. Entonces, ¿cuáles son los frenos que existen para que eso ocurra? Porque al final estamos hablando de fuentes renovables, de energía distribuida, de generación en lugares de consumo, que son un poco las reglas del juego, lo que se quiere buscar, pero esa realidad está detrás. Tenemos esa pérdida de energía. ¿Cuáles son los bloqueos? ¿Cuáles son los frenos que tenemos en estos casos? Bueno, yo creo que el autoconsumo es un... Acabamos de publicar como APA Renovables el informe de autoconsumo y el dato relevante, ¿no? El dato es que en España en el día de hoy tenemos más potencia instalada de autoconsumo que de nuclear en España. Sabemos que las horas de funcionamiento nuclear es mucho mayor que el autoconsumo, pero el número de potencia ya hemos superado, ¿no? Y eso hace 8 o 10 años es impensable, ¿no? Entonces yo creo que el autoconsumo tiene la gran ventaja de que se produce una energía cerca del consumidor y entonces no se pierde en transporte, que es un tema que no tenemos en cuenta, pero... Y luego que a la gente le hace consciente de sus hábitos de consumo. Y eso consigues ser un apóstol del autoconsumo, ¿no? Y contarlo y beneficiarte y decir que listo soy, que ahora consumo menos y pongo el coche eléctrico cuando la hora está barata, y etc. Entonces ese es el gran... Entonces, a día de hoy, efectivamente, desaprovechamos bastante el 20%, cerca del 20% de la energía que autoconsumimos. En números económicos hemos valorado y en los últimos 5 años hemos dejado de ingresar 400 millones de euros, que si somos 40 millones de personas, 10 euros por persona estamos pagando por algo que es difícil de entender. Y hay dos barreras. Una es la barrera regulatoria de poder consumir con un vecino, compartir. Se amplió de 500 a 2 kilómetros, pero podía ser 20 kilómetros, o 15, o 10. O sea, no hay ningún tema técnico para poder evaluar si dos es justo o insumio justo. Entonces es un tema de presión de algunas grandes distribuidoras que tienen un lobby, ¿no? Y el gran problema es la tramitación de excedentes. La tramitación de excedentes puede... La energía que no consume es una fábrica, monta una fotovoltaica, un autoconsumo, y cierra el fin de semana, el fin de semana como no lo no, esa energía no puede verterla. Y como no puede verterla, porque no te puede dejar... Ese plazo de tramitación de excedentes puede tardar entre meses y años. Y entonces, bueno, yo creo que la regulación debería de evaluar el impacto de los cuartos de vidrios que dejamos de perder como país. Y que además entiendo que será también exponencial, según vaya creciendo el autoconsumo, si no se da solución a ese caso, pues esos 400 millones se convertirán en otra cosa. También has mencionado ahora mismo otro de los puntos en los que esa energía distribuida es una solución, que son los problemas de transporte, las eficiencias, las pérdidas. Al final, todo el sistema energético, de una u otra manera, depende de la red, tanto la red de transporte como la red de distribución. ¿Cuáles son las... Por decir un número, las tres intervenciones que consideras que deberían de ser prioritarias en tanto la red de transporte como la red de distribución para adaptarse a la nueva realidad de generación? Yo creo que a la red, efectivamente, la red está dimensionada o está... Tiene un plan de inversiones como hizo hace muchos años para lo que había. Ahora ha cambiado radicalmente el panorama, los juegos han cambiado y hay que adaptar. La gran adaptación es que tienen que ser de ser bidireccionales las redes, que hay quien soy y quien no. Tiene que haber inversiones para poder jugar con el almacenamiento, que va a ser un papel crucial en el corto o medio plazo y si creo que al distribuidor hay que apoyarle y si creo que hay que hacer un plan de inversiones, el distribuidor que tenga certidumbre en el tiempo de que va a cobrar por ese servicio que va a dar. Si no tiene certidumbre en el tiempo, no invierte y si no invierte es un círculo cerrado entre estos problemas. Yo creo que hay que dar plan de inversiones a medio plazo acorde con el plan de renovables y certidumbre en el tiempo de un cobro regulado, por supuesto, y por supuesto medido y controlado, pero un plan a largo plazo. Y ves en ese mismo ámbito, ves otras limitaciones o frenos, no sé cómo llamarlo, que afecten a esa descentralización del sistema de generación, de pasar de una generación convencional centralizada a este concepto de energía distribuida que parece que encaja bastante mejor con la realidad de las tecnologías renovables, que es un poco el camino que está marcado. ¿Identificas otras dificultades más allá de la adaptación de las propias infraestructuras? Bueno, veo una dificultad y que es un cambio de hábito. Yo creo que si lo pedimos en una frase que yo suelo decir, no es una época de cambios, es un cambio de época. Entonces, si tú crees que es una época de cambios y crees que el fútbol es aburrido y dices, bueno, cuando ganan dos puntos, doy tres puntos, te has confundido porque hay un señor que hizo una época de cambios que es un señor que era un youtuber que nadie conocía, que nadie era periodista y hizo un espectáculo para divertirse. Entonces, esto es la situación, ¿no? Creo que las distribuidoras están en cambio de época, bueno, voy haciendo tal y creo que es una época de cambios. Creo que el prosumidor, la figura del prosumidor es fundamental. Creo que ha cambiado tanto la forma de consumir como la forma de sentirse y hay un decalaje entre cambio de época y época de cambios. Estamos en época de cambios y hay gente que cree que es un cambio de época. Entonces, bueno, yo creo que es más, es brutal lo que nos está viniendo. Las nuevas generaciones son bastante sostenibles, tienen otro concepto del uso, tienen otro concepto de reciclaje del agua, del plástico. Entonces, yo creo que tenemos que adaptarnos muy rápido al futuro de los consumidores de energía y escucharles. Y a veces no escuchamos y tenemos la mentalidad que siempre hemos tenido y con la mentalidad antigua entender y el usuario final va a ser el que está ahora tiene realmente 25 o 30 años. Y aprovecho la explicación. A nivel personal, ¿cuál consideras que va a ser la adaptación más rápida? ¿La adaptación de la infraestructura o de la mentalidad? Yo creo que la mentalidad va a ser más lenta porque nosotros estamos cableados de una forma, yo creo, y te voy a dar un ejemplo, en mi casa se me rompió una cafetera de una marca muy conocida de cápsulas y yo llevaba con ellas la segunda o así te decía y lo primero que hice es buscar en una aplicación de internet para ir a ver otra máquina de cápsulas. En Google y sale mi hija con 18 años y se dice ¿y para qué? ¿Tú que eres tan verde? ¿Por qué no reciclas las cápsulas? Porque se pueden reciclar y tal. Y ya veo cómo reciclas que llevas años así. Entonces ellos están cableados diferente. Entonces ellos no entienden que utilicemos cápsulas para hacer un café. Entonces ya dije bueno, pues ya, ahora sí que sí. Voy a buscar una máquina. Voy a buscar una máquina de grano que no hay tantas. Fui a varias superficies muy conocidas y no hay tantas. Hay un 10% del 90 porque en el 90 ya estamos todos con cápsulas. Primero, cuesta mucho más. Segundo, abulta mucho más. Y ahora estoy encantado con el café. Pero ellos están cableados y el cambio no fue porque el café sea mejor o peor, que todo el mundo sabe que es mejor. El cambio fue por la sostenibilidad. Entonces nosotros tenemos hábitos creados de que me cojo el coche y me voy a por el pan en el periódico y me voy solo en coche a mi desplazo y ellos tienen la verdad de que ¿para qué quiero un carnet de conducir si va a haber coches que vayan solos? Si comparto coche. Si, ¿para qué tú dices una botella de plástico en vez de comparte una botella de hierro y ya llenas de agua? Entonces, el cambio mental es más difícil y solo tenemos una opción de hacerlo. Y es muy fácil, tenemos una boca y dos orejas para escuchar el doble de lo que hablamos. Qué difícil, qué difícil es eso, ¿no? Qué difícil es. Pero mira, te voy a reforzar un poco lo que has dicho porque curiosamente en las últimas dos semanas puede ser la quinta persona de una generación determinada en la que me incluyo, ¿vale? Que me habla de esas cafeteras, ¿vale? O sea, que quiere decir que por unos otros caminos a base de escuchar más o menos es un proceso que está pasando, ¿no? Que es verdad que quizá nuestros hijos lo tienen totalmente interiorizado y a otros nos toca llevar un shock un momento determinado para darnos cuenta, pero te puedo asegurar que por lo que he escuchado en las últimas dos semanas utilizando la cafetera como referencia está ocurriendo, está ocurriendo. Muy bien, John, la verdad que yo creo que explicas muy bien los casos, lo tienes muy claro. Yo, si te parece, entramos un poco más en la parte más puramente dedicada a lo que es la temática de nuestro blog de este mes, primero del año 2024, vamos a ir a hablar de ese balance entre generación y demanda que yo personalmente considero que es uno de los temas más complejos de transmitir, de transmitir sobre todo, es complejo analizar, pero para que alguien entienda cómo eso funciona no es sencillo, no es sencillo porque hay muchas variables, muchos factores y seguramente que nos ayudas tú a ponerle un poco más de claridad. De nuevo, te voy a preguntar por las barreras. partimos de que hay una realidad diferente en generación que ya hemos analizado ahora en la primera parte de la entrevista, pero tú ya has adelantado también al principio de todo que existe una nueva realidad en la demanda. La demanda se está comportando de una forma diferente a lo que se comportó históricamente y entonces ahora tenemos que jugar con lo que tenemos en la generación y lo que vamos a tener y con nuestra nueva realidad en la demanda. ¿Qué barreras ves ahí? ¿Qué retos? De nuevo, yo creo que al final analizando la parte problemática es cómo mejor entendemos cómo funcionan las cosas. Bueno, el reto mayor es aumentar la demanda eléctrica y eso es en base a disminuir la demanda de gas. Ahora hay una gran oportunidad, es un reto y una oportunidad. La oportunidad es que con el tema de los certificados de oro energético, las CAES, que ha salido a finales de Miento, a mediados de julio, que al final es que nos pagan por ahorrar, yo ahorro un kilovatio y me pagan una CAE. Eso se debe aterradar al cliente y hay una gran oportunidad para quitar calderas industriales, particulares y poner aerotermia. Eso genera, consumes la misma energía pero más eléctrica. El rendimiento, el COP de la aerotermia es 3141, depende de la tecnología y tenemos muchos planes estudiados de industrias y de particulares y hay algunos en el caso más exagerado de industrias que a una caldera por cambiar para la termia sin las CAES, te digo, claro, están en un retorno de 7 años y con CAES están en 2. Entonces, eso ha acelerado proyectos que estaban en el cajón de la gente y como evidencia tenemos que tener un acuerdo con el Grupo Pascual para que la fábrica de Aranda sea net cero en el 2026 que está aquí al lado y eso sin los certificados de orden energético es imposible. Es decir, tenemos palancas ahora mismo para ahora quitar el gas, reducir el gas, reducir la dependencia de un tercero, me da igual que sea Ucrania, Rusia, Estados Unidos, me da lo mismo y reducir la volatilidad y apostar por la eficiencia energética que nos puede dar réditos muy rápidos. Yo creo que esa es la gran oportunidad que tenemos y que si no la desaprochamos hemos sido muy tontos en la expresión. Además, ahí yo voy a dar un paso atrás a simplificar un poco el tema para ir todavía a un público más general. Yo tengo una sensación de que al final cuando hablamos de energía en la sociedad rápidamente identificamos la electricidad y la gran mayoría de la gente identifica la electricidad con el uso habitual de la electricidad, haciendo una bambilla, conecto un enchufe. Estás hablando ahora mismo de otro tipo de energía, estás hablando de energía térmica, estás hablando de electrificación de los consumos de energía térmica. Por poner datos en la mesa creemos que casi un 60% de la energía consumida por la industria española es térmica. Entonces, ¿por qué no igual que sí que estamos viendo a nivel social informaciones muy recurrentes, muy claras de los hábitos de consumo eléctrico, sin embargo, no vemos ese discurso asociado tanto al consumo térmico. Esto que tú acabas de explicar no es tan habitual cuando realmente estamos hablando de volúmenes energéticos importantísimos. Yo creo que vemos por hecho que el consumo de la bombona pasamos al gas y que es lo más adecuado y es una solución buenísima pero no es la única solución. Y damos por hecho que no hay otras opciones de hacer lo mismo. Entonces, nadie se plantea en su casa quitar una caldera en un domicilio particular, se te rompe la caldera de gas, combina cafetera y vas a buscar otra caldera más eficiente. No nos salimos del cajón y decimos oye, voy a buscar una solución que sea más eficiente y que igual es mejor o no la hay. Pero estamos en el cajón de reemplazar cosas por cosas. Estamos en una sociedad donde el consumo de bienes es muy alto y reemplazamos una cosa por algo similar y no nos paramos a pensar si hay alguna solución más eficiente. Y en la industria pasa lo mismo. En la industria por desconocimiento, por miedo a que no funcione. A día de hoy más del 40% de la luminaria de España pública es no es LED y eso no entra a la cabeza de nadie. Eso no entra a la cabeza de nadie porque el ahorro con los LED y con LED iluminación después vamos a ajustar la intensidad en función del número de personas que haya con sensores que es muy fácil de instalar, muy fácil. Es brutal. Y todavía tenemos mucha iluminación con pompillas. Eso no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Muy bien. Realmente al final lo que estamos hablando es de las dos cosas de un proceso de electrificación y de eficiencia. Porque muchas veces pensamos que el hecho de electrificar es aumentar consumos sino que también es ese balance de electrificar y buscar eficiencia en el uso de lo mismo. Resumir un poco lo que te puedo entender. También yendo por el mismo camino de ese balance de generación y demanda también abriste otra vez antes de discusión mencionando ciertas tecnologías en las que me gustaría incidir un poco porque yo creo en los últimos dos o tres años todos los que estamos en el sector y los que no hemos escuchado hablar de almacenamiento hemos escuchado hablar de hidrógeno naturalmente biogás biometano pues bueno los amonios y absolutamente todos estos vectores que nos pueden permitir gestionar en cierta manera la particularidad de la generación renovable que la has mencionado antes que el sol está cuando está el viento está cuando está y sin embargo la demanda suele ser obligatoria en las fases aunque busquemos soluciones. De esos vectores que te menciono ¿cuál es el que consideras? Yo creo que lo has dejado un poco claro ya pero ¿cuál es el que consideras de uso inmediato? Ese que tiene que ser un poco el que cambie las reglas del juego y el que abra camino por un lado y ¿cuál crees que aunque no sea a día de hoy puede ser el más disruptivo el que realmente marque diferencia aunque necesite un desarrollo mayor? Yo creo que hay tres vectores que están incipientes uno es el almacenamiento otro es los biocombustibles en general y otro es el hidrógeno ¿no? Yo creo que por el almacenamiento y los biogás biocombustibles biogenel es una solución que es la más inmediata todavía en algún caso hay que darles pequeñas ayudas a los tres hay que darles ayudas yo creo para que evolucionen pero yo lo veo más a corto o medio plazo almacenamiento y biogás biogenel biogás biogenel va a ser importante para el tema de coches para el tema de consumo más sostenible para el tema de transporte marítimo el tema que es un gran consumidor el marítimo es un gran consumidor y yo lo veo en el corto o medio plazo más en el largo plazo pero que hay que empezar a trabajar es el hidrógeno yo veo que el hidrógeno los números del hidrógeno verde que llamamos porque hay un montón de colores de hidrógeno en función del combustible rosa, marrón verde hemos conseguido hacer un arco iris de hidrógeno Lo único que asignan es que reducen un precio también entonces al final nosotros podemos poner los colores que queramos Sí, sí Bueno, yo siempre digo que la energía nos han engañado en la carrera después de años de carrera son kilovatios son megavatios frigoría es mentira la energía se mide en euros en euros equivalentes y entonces bueno el hidrógeno todavía hay que apoyarlo hay que fomentarlo y tiene un desarrollo más a corto más a largo plazo medio a largo Perfecto y de nuevo tomándote el hilo de tu respuesta estás hablando estás hablando de ciertas medidas que hay que tomar todavía para estos vectores más inmediatos almacenamiento biogenel la bioenergía en general que aún a día de hoy necesita un apoyo que detrás haya pues entiendo que subvenciones ya sean al CAPEX de la forma que sea para acercarlos a la realidad lo mismo el hidrógeno más a largo plazo ¿alguna otra medida más allá de la subvención directa que consideres que pueda que pueda agilizar el proceso tanto de estos que ves en corto plazo como los que ya ves un poco más adelante como el hidrógeno? Yo creo que una medida que no hemos utilizado bien en España que es la desgrabación fiscal o desgrabación personal si yo puedo hacer una instalación de baterías de almacenamiento de lo que fuera en mi casa tengo una desgrabación en la renta cuando hay una renta que ya hago la tramitación de la renta la burocracia del sistema que está montada actualmente porque entre que pido la subvención y me llega hay incertidumbre y hay un plazo largo que puede ser de meses bastantes meses incluso años depende de la tecnología entonces yo creo que yo utilizaría la desgrabación de la renta para poder ejecutar entonces si yo invierto X kilovatios de almacenamiento tengo X descuento en la desgrabación y lo mismo haría con la desgrabación fiscal yo tocaría la desgrabación fiscal y bonificaría con grandes bonificaciones a la tecnología que me interese y me puede interesar ahora almacenamiento y dentro de dos años me puede interesar hidrógeno y dentro de tres digitalización o inteligencia artificial pero la palanca creo que es la desgrabación fiscal y desgrabación de la renta es inmediato lo entendemos muy fácil es one shot yo creo que es y tiramos toda la burocracia que conlleva por supuesto exigiéndole el pago de la factura el justificante de pagos exigiéndole lo que haga falta pero que sea una documentación que yo te voy a aportar en mi declaración de la renta evitar duplicidades estamos hablando realmente si fuera por el camino fiscal que fuera integrado por evitar duplicidades en el proceso que además sabemos la dificultad que nos genera bueno John yo no te quiero quitar más tiempo darte las gracias una vez más por esta charla que a mí me ha resultado muy interesante da gusto hablar con gente que sabe y que realmente creo que vive el tema que tratamos o sea que ha sido un placer solo me queda despedir e invitar pues a todos aquellos que nos puedan escuchar o ver a seguir el blog de Norvento este año 2024 en el que seguiremos enfrentándonos un poco a todos los retos energéticos como el que hoy hemos tratado con tu colaboración John o sea que nada muchísimas gracias por tu tiempo ha sido un placer con mi parte pues nada Juan muchas gracias por la entrevista o conversación entre amigos animo a seguir el blog de Norvento ha sido estáis haciendo un trabajo espectacular y debemos dedicarnos a divulgar debemos de divulgar simplificar mensajes porque no es una tecnología muy conocida y la gente cuanto más sepa mejores decisiones tomará entonces bueno gracias por lo que hacéis y nada seguimos adelante muy bien muchas gracias gracias y Gracias por ver el video